Una mano en movimiento El dedo, el dedo llena Amigos, están listos para bailar Hacia atrás, nos vamos A mí me gusta, gusta bailar, vale entro A ti te gusta, gusta bailar, vale entro Si te gusta, gusta bailar, vale entro Conmigo, amigo, vamos A ley entro A BN, palo, todo es iba A ley entro A mi espalda, ahora me gana un tiempo A ley entro Grande cosa que va A ley entro Así que no risqué A ley entro Ahora no paramos de velar Seguimos un poco más adelante Un paso por delante Siéntate, siéntate Dos pasos por delante Siéntate, siéntate Tus pasos están bien de lado De lado, de lado Tus pasos están bien de lado De lado, de lado De nuevo, más atrás A mí me gusta, gusta bailar A ley entro A ti te gusta, gusta bailar, vale entro Si te gusta, gusta bailar, vale entro Conmigo, amigo, vamos A ley entro A BN, palo, todo es iba A ley entro A ley espalda, ahora me gana un tiempo A ley entro 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 Arriba, 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 arriba para arriba Ahora de nuevo atrás A mí me gusta, gusta bailar, Alequietro A ti te gusta, gusta bailar, Alequietro Si te gusta, gusta bailar, Alequietro Amigo, amigo, vamos Alequietro, a ver en el balón progresiva Alequietro, a ver en el palo de un amigo caro que va Valendietro 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 Valendietro